Bienvenidos a la nueva actualización 1.21.50.20 beta y preview de Bedro que finalmente nos trae el nuevo contenido de la 1.22 de Minecraft, el Pale Garden, el Crujido y mucho más ya se encuentra disponible a partir de esta versión de Minecraft. La feedback de esta actualización nos recibe con todo esto muchachos, tanto, tanto, tanto que la verdad es que mi cabecita cuadrada hizo cortocircuito, pero no te preocupes que en este video te voy a resumir todo ese nuevo contenido que nos menciona la feedback. Así que por favor acompáñame y empecemos a visitar este nuevo bioma, el Pale Garden. El Pale Garden tiene mucho que mostrarnos. El Pale Garden o Jardín Marchito es un lugar con un ambiente tenebroso, no solo por su estética, sino por los sonidos ambientales de este bioma. Estos sonidos, según a la feedback, son un nuevo sistema de sonidos ambiental, ya que en vez de tener sonidos predeterminados al pisar este bioma, los sonidos lo crean los bloques de este lugar, por ejemplo el musgo y el corazón crujiente. Si te los llevas, podrías escucharlos en tu hogar. Con la llegada de un nuevo bioma también se esperan nuevos tipos de bloques y el Pale Garden nos da el árbol manchito, el cual a su vez nos da acceso a la madera marchita. Este nuevo tipo de madera, la madera blanca, sirve igual que la madera normal y te permitirá craftear todas las variaciones de artículos de madera que hay en el juego. Puertas, escotillas, losas, vallas, prácticamente cualquier tipo de cosa de madera lo puedes hacer con esta madera. Aunque no todo es bonito en este lugar, cuando cae la noche es posible que te encuentres al nuevo mob de este bioma, el Crujido. El Crujido es un mob que solo te ataca si no lo ves, si le quitas el ojo encima, él intentará golpearte hasta que lo vuelvas a ver, necesita tu atención para vivir. Algo así como yo, si no me das atención pues yo si fallezco en la vida real muchachos. Lo que quiero mostrarles es un poco más de interacción con el Crujido, aquí lo tenemos presente. Cada vez que nosotros lo golpeemos, este va a emitir unas pequeñas partículas, unas partículas que nos llevarán al corazón crujiente más cercano o al corazón crujiente que esté conectado al Crujido. En este caso, como se darán cuenta, es que hay mucho bicho por aquí y no me dejan hacer bien mi review. Bueno, como iba diciendo, ahí tenemos al Crujido. El Crujido cuando salga de mi campo de visión va a empezar a golpearme debido a que no lo estoy viendo, como lo vamos a hacer en este ejemplo. Ya te dejé de ver desde hace rato y no me vienes a golpear. A comparación al Crujido de Java, este necesita estar lo suficientemente lejos de tu campo de visión como para empezarte a golpear. El Crujido de Java ya les voy diciendo que cuando ya literalmente se encontraba por aquí, ya te empezaba a golpear. Así que el Crujido de Bedrock es un poco más correspondiente a su interacción por lo que estoy viendo. Pero como pueden ver, cuando no lo estoy viendo, él me está empezando a golpear y ya trajo a su amigo. Pero bueno, este mob es literalmente inmortal, excepto este porque lo había invocado para la pequeña cinemática. No le podrás hacer daño con dinamita, quemándolo, con lava, ahogándolo, literalmente no hay ningún tipo de forma en la cual vas a poder hacer que fallezca este mob. Y si acaba de fallecer ante nuestros ojos nuevamente, es porque ya se está haciendo de día. Cuando golpeamos a este mob, se darán cuenta que empieza a provocar algún efecto de partículas. Este efecto de partículas nos está señalando el corazón crujiente al que está conectado este Crujido. Así que solo tendremos que empezar a seguir esas partículas para encontrar el corazón crujiente de ese Crujido, que si no me equivoco, debería de estar dentro de este árbol. Efectivamente, aquí tenemos su corazón. Bueno, el Crujido no quiere venir conmigo, pero cuando nosotros rompamos este corazón crujiente, el Crujido que se encuentra conectado a él va a desaparecer, va a ser de spawn. Ya no lo vamos a poder encontrar porque tenemos su corazón. Olviden mencionar una cosa muy importante, y tienen que extraer el corazón crujiente con el encantamiento de toque sedoso. Si no lo hacen, se va a romper, van a romper el corazón del Crujido como lo haría ella. No, esto está muy triste. De cualquier manera, cuando obtengamos el corazón crujiente, vamos a poder invocar al Crujido, así como lo escuchan. Para ello simplemente tendremos que hacer esto, poner un tronco de árbol, poner el Crujido en medio y poner un tronco de árbol en la parte superior. De esta manera, alrededor de este corazón crujiente, va a generarse un Crujido. Este Crujido que hemos invocado se podría tratar como nuestra mascota, entre muy comillas, debido a que ya lo experimenté en Java, y debemos de decir que este mob no va a ser tu amigo de momento, ya que te va a atacar si estás en supervivencia, y obviamente si no lo estás viendo. Por ello vamos a hacer un pequeño ejemplo, ahí está el Crujido que acabo de invocar. Si yo procedo a no verlo antes de que me explote el Creeper, se darán cuenta que me va a empezar a atacar. A pesar de que yo fuera su creador, de que yo lo hubiera invocado, de que yo lo hubiera dado vida, me empieza a atacar y a perseguir el muy maldito. Y este sería el único propósito que tiene el corazón de Crujido de momento, simplemente para invocar a este mob. Un mob que ni siquiera te da las gracias, sino que te empieza a golpear. Como lo vieron hace un momento, cuando se haga por la mañana, este mob simplemente va a hacer de spawn, independientemente si lo hayan invocado mediante su corazón o haya spawneado naturalmente. Así que lo único que podemos hacer con el Crujido de momento, es hacer que aparezca por nuestra zona y que nos empiece a golpear. Y ojo que este mob es nuevamente inmortal, por lo que no podemos acabar con él. Así que tenerlo paseando por la zona de nuestro hogar, no es precisamente una idea inteligente. Mi única queja con este bioma, al menos en Bedrock, es de que es muy pequeño. Este bioma comienza ahí, en este hongo café, y termina en el hongo rojo que tenemos en la zona de allá. Como pueden ver, literalmente casi es como 2 a 3 chunks de Minecraft. Es muy poco a comparación a los de Java, los cuales eran sumamente gigantescos, más o menos como el bioma que tenemos aquí presente. Y también mi otra queja es de que no aparecen los suficientes crujidos dentro de ellos. ¿Saben cuántos crujidos me aparecieron en este bioma? Uno muchachos, solo un crujido dentro de todo este bioma. Sé que es pequeño, pero al menos con esta generación te esperarías por lo menos 2 corazones crujientes, no solo uno. Pero probablemente esto sea mejorado en las próximas actualizaciones, así que no se desesperen. Ahora te voy a mencionar algunas características extra. Por ejemplo, las espadas ahora pueden cortar retoños de bambú instantáneamente, como lo hacen con el bambú. Las hachas ya no extraen retoños de bambú ni alfombras de musgo más rápido. Los picos y las palas ya no extraen bambú tan rápido como las hachas. Las masas ya no extraen telarañas más rápido que otras herramientas que no sean espadas. Ahora es más rápido extraer el núcleo pesado con cualquier herramienta inadecuada. Ahora tenemos algunos cambios en la jugabilidad en donde podremos encontrar algunos cambios interesantes, pero también uno que probablemente pueda molestar a la comunidad, aunque realmente no debería. Empecemos con lo que dice, ahora aparece un mensaje de advertencia cuando no se puede ingresar a un fragmento no cargado. Supongo que se refiere a los chunks. No nos muestran cómo lo hacen, pero probablemente vaya a haber como una especie de campo de fuerza alrededor de ese chunk que no se haya generado y que no te permita pisarlo. Porque recuerden que algunas veces cuando no se genera bien el terreno, tú probablemente puedas caer del mundo. Tienen que saber también que ahora el encantamiento de respiración reduce la posibilidad de sufrir daño por ahogamiento. Ya nos encontramos en ese reto extremo jugando al chavo de la noche y vamos a probar si efectivamente me reduce la probabilidad de sufrir daño por ahogamiento. Oigan, me mintieron. Cada tick me hizo daño y encima me bajaron bastante vida. Moyan me mintió muchachos, jugó con mi vida y me hizo fallecer aquí. Los jugadores ya no pueden obtener logros o trofeos después de morir y reaparecer como espectadores en el modo Hardcore. El daño de la masa ahora se escala con la distancia caída cuando lo usan los mobs. Los jugadores conservarán su inventario después de morir en los modos Fácil y Pacífico, ya que estamos probando formas de adaptar nuestros niveles de dificultad. Tus comentarios en esta página son muy apreciados. En este caso, si ahora mismo nosotros llegamos a fallecer en Fácil o en Pacífico, no vamos a perder los artículos que llevemos sobre nosotros. Vamos a ponerlo a prueba a ver si esta vez no nos mintieron como el ahogamiento. Voy a poner en Pacífico el juego y ahora me voy a poner en Barra Game Mode S. Yo creo que desde esta altura sí fallezco. Y perdí mis artículos. Este, Minecraft, me estás quedando muy mal en este video con tus nuevas implementaciones en la jugabilidad. No sé qué me hace pensar que si no funciona en Pacífico va a funcionar en Fácil, pero nuevamente Barra Game Mode S. Y volví a perder mi inventario. Tres veces te engañó, bueno mejor dicho, tres veces te engañó Moyan, tres veces te engañó Moyan, tres veces te engañó. Una pequeña observación que les hago rápidamente es de que, al parecer, este contenido del jardín pálido ya se encuentra disponible por defecto en la 1.21.50.20. A lo que me refiero es de que no tuve que activar ningún juego experimental para poder acceder a este nuevo contenido. Como bien lo pueden ver aquí en los experimentos, todo está desactivado y no hay ningún juego experimental con el cual activar el jardín pálido y al crujido. Sino que todo esto ya venía por defecto. Me gusta, me gusta este cambio, siempre y cuando no venga con problemas en las futuras actualizaciones. Y otra cosa que también pude notar es de que tenemos una nueva configuración en las configuraciones del juego. Y es este, el de BetSword. Para no cerrarse el cuento largo, este fue un comando que se integró en la 1.21, si no me equivoco. Y nos permite modificar la cantidad de jugadores que se necesitan para poder pasar la noche. Supongamos que son dos jugadores, por lo que para dormir necesitaríamos el 100% de los jugadores, que en este caso son los dos. Si quisiéramos, podríamos configurarlo al 50%, lo que quiere decir que si tan solo uno de esos dos jugadores duerme, va a pasar la noche. Y si lo configuramos a 0%, como somos dos jugadores, pues bueno, tan solo uno va a tener que dormir. Pero si fuéramos, por ejemplo, 50 en este mundo, con tan solo que duerma uno de ellos, va a poder pasar la noche. Ahora ya se encuentra disponible en las configuraciones del juego. Lo cual me parece agradable, porque al parecer ya no lo tenemos que activar con trucos. Sino que ya va a estar por defecto en nuestros mundos. Y tenemos un montón de actualizaciones técnicas takatakas que no comprendemos en este canal. Y por ello no mencionaremos, pero sí las dejamos en pantalla para todos aquellos que sí le entiendan. Aunque recuerden que siempre van a tener la feedback en la descripción. Y esto sería todo lo de este video. Como pueden ver, esta nueva actualización 1.21.50.20 de Minecraft nos trajo bastante contenido. El Jardín Marchito fue lo mejor de esta actualización. Pero las nuevas mejoras disque en la jugabilidad también lo serán cuando sean introducidas. Déjame saber en la caja de comentarios cuál fue tu parte favorita de este video. El mío, cuando salió Jorge Otaku. Pero yo no salí. Sí salió en mi imaginación. Es más, ahí lo puedo ver. Lo ven, muchachos. Yo no estoy loco. No, yo veo a Jorge por todos lados. Esto sería todo de mi parte. Recuerda que si quieres un poco de plática conmigo, tú tienes todas mis redes sociales en la descripción. Yo de esta manera me despido. Mi nombre es Loboxi. Y nos vemos en el próximo video. No me puedo ir volando porque no me puse en creativo. Pero entonces, ¿por qué rompo las cosas rápido? ¿Por qué no puedo volar? Ah, ya no puedo volar. Me quitaron mis alas. Ah, ya no puedo volar. Ah, ya no puedo volar. Ah, ya no puedo volar. Gracias.